Ángel de Brito reveló que dijo Santiago Moro de la detención de Marcelo Coraza. Telefe está pasando un duro momento luego de la detención de Marcelo Coraza. Cabe recordar que el ex hermanito no solo fue un participante del reality, sino que se convirtió en productor de la edición actual. Por esto, Ángel de Brito le preguntó a Santiago del Moro y contó lo que le dijo. El ganador de Gran Hermano 2001 fue detenido el lunes 20 de marzo por red de trata de menores. Allanaron su domicilio y se llevaron varios elementos electrónicos con material importante para la causa. El hombre fue apresado luego del testimonio de una de las víctimas, a quien abusó luego de ganar el reality. Según reveló el conductor de Lam, su colega le dijo que no tenía mucha relación con Coraza. Ya que casi no se veían porque cada uno estaba concentrado en lo suyo. Sí señaló que era una persona muy querida dentro del programa. Por lo que nadie se esperaba que ocurriera esta situación. El presentador del ciclo más famoso del momento en Argentina dijo que el canal de las tres pelotas está preparando un comunicado. Pero que no sabe cuándo lo harán. Esto recuerda mucho a lo que ocurrió con el Hotel de los Famosos y la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano a Juan Martino. Al menos en cuanto a la postura del canal. Me dice que él tenía poco contacto con Coraza. Él solo llevaba a los participantes del estudio para la casa. Le indica a la gente cómo ubicarse en el estudio y presenta el tapé de seguridad del estudio. Y no más que eso. Él está en los debates con Robertito los viernes, sostuvo. Para cerrar, reveló que casi no tenían contacto con Coraza. Además de que están esperando a lo que diga el canal, nadie sabe nada de su vida privada. Que las personas que trabajan con él, Santiago, no lo conocen más allá del canal. Están esperando a ver qué comunica el canal. ¡Suscríbete al canal!